La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Hola amigos, qué alegría saludarles. Hoy es domingo 1 de julio de 2018, son las 12 en punto de la tarde. Rusia está más emocionante que nunca y México para llegar al tan añorado quinto partido tendrá que pasar el gigante obstáculo de Brasil. Decidí tu apuesta, local, empate o visita en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Con apostemos, vos decidís. Conozcamos el primer número ganador para la juzgada millonaria de Pega 3, 46. Segundo número, 05. Tercer, último número favorecido, 10. Repito, los tres números favorecidos son el 46, 05 y 10. Ahora los dejo con Jenis y premiados. Ha llegado el momento de ganar mil veces su inversión con premiados. Conoceremos los dos números ganadores para esta linda tarde. Primer dígito seleccionado, pendientes. Es el 6, segundo dígito. Atentos. 8, primer número ganador, 68. Conoceremos el segundo número ganador, primer dígito, pendientes. Es el 5, segundo dígito. 3, segundo número ganador, 53. Repito, los dos números ganadores, 68 y 53. Alisten bien su boletito, llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad y ganar 60 veces su inversión. Pero les recuerdo que hoy en el sorteo de las 9 de la noche, usted podrá ganar 70 veces su dinero. Conoceremos el primer dígito seleccionado. Atentos. Es el 8. Segundo dígito, 8. El número ganador para la diaria es el 88 con su símbolo de sueños platos. En el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza otros números que le relacionan 50 y 11. Conoceremos el número ganador para más uno, pendientes. Y este es el 0. Repito, el número ganador de la diaria, 88 platos. Y para más uno, 88 más 0, muchas felicidades. Loto, te cambia la vida.